Que rollo compas, hoy les voy a enseñar dos o tres adornos que podrían tocar en la canción de Reba Pichátaro para las tarolas Les voy a enseñar adornos sencillos, no van a ser adornos difíciles, lo básico de las tarolas, espero y les guste Uno que podrían tocar, el primero pues yo les recomendaría que siempre toquen lo más limpio que puedan No exagere en meter muchos abaricos en las canciones, con que toquen lo más limpio que puedan Así se va a escuchar bien la canción El primero que pueden echar es el normal, este, este Sencillito El segundo que podrían echarle sería el básico también de la canción de la MM que voy a hacer el serrón y ya voy a empezar con el adorno Ese Ese También le podrían meter este, más pero así, así nada más se escucha, así sencillo se escucha bien Y ya pues, otro que le podrían echar es de pura tarola, pura tarola Sería, sería, pues, igual, pero le meterían un golpe más a la baqueta Y ya está 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 y le vamos bien como que correteamos o nos aceleramos nos lo hacemos mas despacio y traten de hacerlo al mismo tiempo acelerarse igual espero les hayan gustado este video estos adornos y este compartan este video y denle like, saludos